Hola chicos, ¿cómo están? Hoy estamos muy contentos porque iniciamos la unidad 5 de nuestro libro 7, que se llama Por el Espíritu caminamos como nuevo pueblo de Dios. El tema de hoy es la buena nueva de Jesús, es la misión de la iglesia, que lo encuentran en la página 87 de su libro. ¿Cómo han vivido esta última semana? ¿Recuerdan que recibimos la gran noticia de parte de Jesús? Que Dios es nuestro Padre y nos ama profundamente. Hoy veremos lo importante de que este anuncio del amor de Dios nos detenga y llegue a todos los hombres. Vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo. Recemos juntos. Espíritu Santo, que vives dentro de mi corazón desde el momento de mi bautismo. Gracias por llenarme del amor de Dios. Ayúdame a portarme bien y cumplir con mis deberes. No dejes que nada malo no suceda y diles a Jesús y María que los amo con todo mi corazón. Amén. A lo largo de sus vidas, ustedes han recibido el mensaje de Jesús a través de diferentes acciones, momentos, personas. En primer lugar, sus papás, sus abuelos, sus padrinos, pero también de sus catequistas, de sacerdotes, de religiosos y religiosas. ¿Recuerdan esos momentos y personas? Piensa en un momento en ellos. ¿Qué hubiera pasado si este mensaje de Jesús no les hubiera llegado a ustedes? Nos damos cuenta que hemos sido afortunados al ser parte de una comunidad que nos ha dado a conocer la buena nueva del amor de Dios. Gracias a que ha habido personas que han dicho sí al llamado de Jesús, de continuar la misión de dar a conocer su mensaje y su obra. ¿Saben por qué aún sigue esta misión encomendada a la iglesia? Porque aún hay muchos hombres que no conocen el amor de Dios. No saben que Él les aguarda, les espera pacientemente. Por eso, esta misión de Jesús debe de continuar. Antes de partir, Jesús les dijo a sus discípulos, Como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. ¿A quién creen que Jesús dirige estas palabras? ¿A sus discípulos hace más de dos mil años? No solo a ellos, sino hoy también a ti y a mí. Para que la misión de Jesús continúe, es necesario que la comunidad de ahora le respondamos. Esta comunidad es la iglesia a la que tú y yo pertenecemos. Y a través de diferentes acciones, se busca seguir haciendo presente el amor y la cercanía de Jesús. A través de servicios y actividades, que llamamos ministerios. Por ejemplo, llevar la comunión a los enfermos, los comedores comunitarios, la entrega de despensas, la catequesis infantil y de adultos, los grupos juveniles, los grupos de barrio para estudiar y compartir la palabra de Dios, los misioneros y muchos, muchos ministerios más. Y la gran noticia es que para llevar a cabo esta misión de Jesús, no estamos solos. Tenemos el don del Espíritu Santo, que nos acompaña y guía a cada paso. Para entenderlo mejor, vamos a ver un video titulado La misión de la iglesia. Dirige gran cantidad de dispensarios y hospitales, pero no es la Cruz Roja. Mantiene muchos colegios y universidades y no es un ministerio de educación. Atiende a millones de pobres, discapacitados y ancianos sin ser una ONG. Fomenta el arte, tiene bibliotecas y museos y sin embargo no es una fundación. Desarrolla su actividad en todo el mundo, pero no es una multinacional. Entonces, ¿cuál es realmente la misión de la iglesia católica? ¿Construir catedrales, iglesias o monasterios? No. ¿Eliminar el sufrimiento, combatir las injusticias y desigualdades? Tampoco. Será pues su misión organizar procesiones como las de Semana Santa o el Corpus u otros actos de culto. La iglesia católica realiza todas esas actividades y muchas más. Todas ellas están relacionadas de algún modo con su misión, pero no son su principal misión, su misión con mayúscula. ¿Quién podrá decirnos cuál es la misión de la iglesia, el fin que justifica su existencia? Pues, lógicamente, ¿quién la fundó? O sea, el mismo Jesucristo. Jesús dio a la iglesia la misión de anunciar el Evangelio, la buena noticia. Antes de subir al cielo, Cristo dijo a sus discípulos, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. ¿Y cómo resumir ese Evangelio? Esa buena noticia que la iglesia proclama cabe en una sola frase. Jesús es el Hijo de Dios que ha venido al mundo para salvarnos. ¿Y no podría Jesús salvarnos sin necesidad de escuelas, hospitales, iglesias o catedrales? Sí, pero todas esas cosas ayudan a difundir el Evangelio. Los colegios, los templos, los libros y los medios de comunicación ayudan a predicar la verdad sobre Cristo. Hablar de su vida y su mensaje es también responsabilidad de los laicos a través de su testimonio personal y de su apostolado. Si no se predica a Jesús a la gente, ¿cómo le van a conocer? ¿Y cómo podrán amarle si no le conocen? Dar a conocer a Dios es una cara de la misión de la iglesia. La otra es transformar a los hombres en Cristo. ¿Cómo? Los sacramentos son como los canales principales por los que nos llega la gracia divina, que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Si la gracia es necesaria para la salvación, y si la gracia nos la facilitan los sacramentos, ya puedes deducir la necesidad de la iglesia. Y comprenderás la importancia de los sacerdotes, la necesidad de formarlos, de cuidar la liturgia, los lugares de culto. Y si el mensaje de Cristo es de amor, de caridad y misericordia, entenderás también por qué se crearon los hospitales, los centros de Cáritas y tantas otras instituciones benéficas nacidas a lo largo de la historia cristiana. Todo se explica mejor si vemos que la misión de la iglesia, su acción, visible e invisible, es parte esencial del plan de Dios para la salvación de los hombres. Dentro de ese plan misterioso, la iglesia inicia sobre la tierra el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. Y cada uno de nosotros, somos parte de ese reino. ¿Les ha gustado conocer cómo la iglesia continúa la misión de Jesús? Y como parte que somos de esta iglesia, ¿a qué se sienten invitados en este momento? Jesús confía en nosotros. Vamos a decirle juntos. Como el Padre envió a Jesús, así Él envía a sus discípulos. A anunciar la buena nueva del amor de Dios. La iglesia, comunidad de Jesús, está llamada a actualizar y hacer presente esta misión con todos los hombres. Y para finalizar, vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Tarea. Esta semana vamos a tratar de comunicarnos por WhatsApp, por correo, por teléfono, como puedan, con nuestro catequista o nuestro sacerdote. Vamos a pedirle que les comparta cómo ha sido su experiencia. Pregúntale todas las dudas que tenga sobre su labor. Además, van a realizar la actividad en su libro, en la página 88. Tómenle una foto y mándensela por WhatsApp a su catequista. Y finalmente, no se les olvide hacer junto con sus papás y hermanos la catequesis familiar en la página 89. Saludos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!